¿Qué tal mis amables amigos? Reciban un atento y cordial saludo de su amigo de siempre, Pablo Salinas, el hechicero de Hidalgo, y es nada más y nada menos para felicitar a los amigos de producción de Los Plegres, a mi compa Juan Luis, saludotes hermano, que Dios te bendiga por tu séptimo aniversario, carnalito, ahí estamos, reciban nada más y nada menos, vienen cosas nuevas, el saludo para todos y cada uno de ustedes, señoras y señores, saludotes, amigo, amigo Juan Luis, Felicitaciones por tu séptimo aniversario, tu amigo de siempre, hechicero de Hidalgo, Bellavoces México, nos vemos pronto.